El personero mejor posicionado de la nueva mayoría para ser próximo candidato presidencial. El senador Alejandro Guillér visitó el Maule y llegó hasta Linares para respaldar a la candidata alcaldesa Frecia Yáñez y postulantes aconsejales. Vamos apoyando en realidad a todos los partidos de la nueva mayoría, porque nosotros estamos haciendo un trabajo unitario que corresponde hacerlo así. Donde vamos, apoyamos a nuestros candidatos alcaldes, que es nuestro candidato, en todas partes, y también a los concejales, porque somos una coalición de gobierno que tiene un programa común de reformas que tenemos que defender. Está en juego también las reformas del gobierno de la presidenta Bachelet, y la defensa de esas reformas comienza en el gobierno local, porque todas tienen aterrizaje. Cuando hablemos de salud, cuando hablemos de educación, finalmente va a ser a nivel local, donde se va a tener que aterrizar todo esto que estamos modificando. Me viene un gran desafío, yo ya había estado en un seminario con el tema de las plantas municipales, es un tema bien complejo, creo que tenemos bastante por delante. Pero por fin se hace justicia también para los funcionarios, hay muchos que llevan años como honorarios y a contrata, y yo los tengo muy bien identificados, y sé a quienes son los que el día de mañana van a tener que lograr este gran cambio que viene, es el cambio de plantas municipales. Bueno, y eso, como decía también Alejandro, hoy día la unidad que tiene la nueva mayoría lo ha demostrado acá en Linares. La idea fue entregar una señal de trabajo unitario en torno de una propuesta del gobierno local de la nueva mayoría. Hoy día estamos con Frecia Yáñez, dándole no solo su respaldo para que ella sea electa como alcaldesa el 23 de octubre, sino que también con los candidatos a concejales que la acompañan. Una proclamación para la candidata de la nueva mayoría, Frecia Yáñez, y es positivo para nosotros desde provincia, desde Linares, que vengan, en este caso, un senador de la República, Alejandro Guillén, senador independiente por el Partido Radical, que además es una figura hoy día nacional, que tiene un muy importante apoyo ciudadano, que ha estado en la última encuesta más importante del país, dando un gran nivel de respaldo, yo creo que... Y eso viene a sumarse a la campaña que está realizando la compañera, amiga por lo demás, Frecia Yáñez. Alejandro Guillén, el personero con mayor intención de voto espontáneo después de Piñera, indicó que es fundamental que la gente participe para elegir a sus autoridades locales.